Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de androide llamado Burning Blood War between races Y vamos a empezar eligiendo el servidor Bueno, vemos que por el momento solo tenemos uno disponible Con lo cual lo seleccionamos Y marcamos aquí para comenzar Vamos a ver que personaje tenemos Un berserker, un paladín Y un arquer Bueno, hay otro más Vemos por aquí, un maguito Ya voy a coger al arquero Vamos a ver, creamos aquí nuestro nombrecillo A ver si nos dejan Ahí estamos Aceptamos, queda rol Y podemos elegir si queremos ser Orfos, elfos o manos Bueno, yo creo que un arquero La mejor clase viene siendo un elfo Ahí lo tenemos cargando Vamos a ver Vamos a ver si no tarda mucho esto Empieza contándonos la historia Vemos que podemos saltarla Vemos que es un MMORPG Vemos por ahí un montón de gente Aquí tenemos las misiones Simplemente clicamos en la misión Ya se mueve automáticamente Haciendo TK para Entregar o aceptar la siguiente misión Veamos ahí Poder ataque 67 VIP 0 Correos, amistades Taberna Subimos de nivel Nueva función Giro guiar Nueva misión Misiones normales Misiones diarias Y nos mandan a nuestra primera Dongue Si se está bien aquí en los consuelos Vemos ahí tenemos 65 Vemos que podemos llevar A tres personajes Desbloqueamos a nivel 7 Y nivel 28 Vamos a luchar Bueno, vemos que cada vez Carga más rápido Vemos que la vez que más ha tardado Ha sido la primera Viene ya configurado Pablo Stacks Con lo cual pues Todavía más cómodo No tenemos que andar a configurar nada Y vamos atacando Por lo menos la vez Tenemos Los disparos normales Seguimos avanzando Ya nos dará aquí Nuestra primera habilidad Vemos al nivel Al que se desbloquean las otras Ahí se nos viene Un dragon Z Y va a saltarlo Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Vamos a ir a por él Skrill Ultra hora Debe ser su habilidad especial Vemos ahí como está En recarga Nos dice que la usemos Y ahí acaba con el posecillo Muy bien Y con esto Completamos el tutorial De batalla Vemos ahí 38 segundos Que hemos tardado Objetos Más objetos Que nos dan Por completar aquí Con las 3 estrellitas Y salimos de aquí Si no salimos nosotros Nos echará automáticamente Reclamamos misión Nuevo nivel Checking diario Hasta mañana no podemos reclamar más Can get De tiempo de juego En un minuto y medio nos dan más Nueva misión Aceptamos Me dice aquí Espérate No te dije que la fueras a completar Solo te dije que la aceptaras Esta se desbloquea a nivel 13 Con lo cual le falta un cacho Vemos aquí Lord Hero Clan Amontura Guild Runes Vamos a ver Lord Equipamiento Bueno Tenemos aquí los Ítems Esto Essential for Autoclaring Vale Para hacer blitzar las dunas Para completar las instantáneamente Gear Me dice aquí que no tenemos nada Vamos a poner en todo ya directamente Vemos que no tenemos nada de equipamiento ¿Qué más? Héroe Bueno Solo tenemos este Lo seleccionamos Y aquí tenemos para equipar Gear Bueno Creo que necesitamos más nivel Para poder equiparlo Y personajes por el momento No tenemos más Si está nivel 7 Tampoco podemos poner a ninguno Más en el team Con lo cual lo que vamos a hacer Va a ser continuar con las misiones Vemos aquí a nivel 9 Desbloqueamos una rara arma gratis Un casquito que nos dan Equipamos automáticamente Así ya no perdemos tiempo Y seguimos Poder ataque 119 Reclamamos Otro nivel más Nivel 4 Nueva función Nueva skill Nuevos items Aceptamos Y vamos allá Otro 6 menos de estamina Como dije hasta nivel 7 No podemos poner otro personaje más Con lo cual Nos viene siendo igual invocar o no invocar Y probablemente Una vez llegamos a nivel 7 Ya nos lo obliguen ellos a invocar Bueno Igualmente vemos ahí un aliado Vemos que podemos usar cualquiera de los dos Vamos a seguir usando a mi arquerito Y vamos atacando También tenemos aquí nueva habilidad Se echa para atrás Y lanza una bola de fuego Bueno Vemos que el amigo El guerrito ese Es bastante bueno Limpia bastante bien la sala También tenemos el modo autofight Ya tenemos aquí el boss Vamos a por él Vida por 3 Del bosecillo Por 2 Por 1 Ya cae rápido Ya está Completado Bueno Se lo ha dropeado aquí Bueno Parece oro Vale Un par de objetos Vale Para mejorar a nuestro personaje Supongo que si conseguimos todos Podremos subirlo de grado a grado verde A ver Nuevo nivel Nivel 5 Y agradecer aquí Lo próximo que desbloqueamos A taberna Nuevo héroe Y startup A nivel 7 Ah no nos falta un cacho Aquí nos dice para gradiar las habilidades Venimos al personaje Habilidades Y lo ponemos a su nivel Bueno También tenemos Este número de puntillos Vemos lo que nos consume Más las monedas Deberemos de mejorar aquí todos Mientras nos da aquí Nivel 4 5 Que es el máximo Ya lo tenemos más puntos En 10 minutos Y nos dan otro puntillo Más de habilidad Vale Aquí podemos reclamar Más de tiempo de juego En 3 minutos Aquí vamos A La por la siguiente Cova y arce Para nosotros No ha subido de nivel Equipamos Aceptamos Aceptamos mi ocasión Control Darkness Y skill points Por 2 Eso me gusta Podríamos darle un par de puntillos Más de habilidad Más de habilidad La habilidad Seguimos completando todo Pero hasta el nivel 7 No podemos poner el siguiente personaje Estamos todavía al 5 Úsame esto Vemos aquí abajo La barrita de experiencia Nos falta aquí El porcentaje ese Vale Nivel 6 Solamente nos queda Un nivelcillo Y nos van a andar por la siguiente Esto por el momento No se puede abrir Tenemos que completar la siguiente Vamos a por ella Vamos a fight La siguiente El dungueos Por el momento La estamos completando Bastante rápido El autofight No la vamos a poner Si nos hace aburrido Vemos que lo mejor Es usar las habilidades Para limpiar rápido Si no tardamos bastante más Bola de fuego 2 3 Fuera Vale Es que me vas a por el cofre Me da moneditas Y este ya está fuera también Seguimos Bosecillo ya Ha venido rápido Vamos ya con las habilidades Apártate Bueno Es recomendable Cuando se nos pone rojo El terreno por debajo Que nos apartemos Habilidad especial Está que divida por 4 Y bajamos ya Al por 1 Se acabó lo que se daba Recolectamos Pasamos todo Saltamos la conversación Y ya tenemos la victoria 3 estrellitas Más piezas de equipamiento Vamos a entregar las misiones A ver si subimos ya a nivel 7 Bueno tenemos aquí el check in semanal El wayfair Que podemos reclamar Nivel 7 Nueva función Nueva función Y nueva función Vamos a la taberna Vamos con la guía Bueno me dice aquí Que la podemos saltar El tutorial Giro XP Vamos a ver Realmente no hemos invocado En la taberna No vamos a darle experiencia Este no podemos Al principal no podemos Dar experiencia Serían los secundarios Y aquí tenemos 5 puntos de habilidad Que podemos poner Con lo cual vamos a Usarlos En nuestro personaje principal Escribe tutorial Ok Más monedas Más gemas Y espérate Primero en la taberna Invócame por aquí Que tenemos uno gratis A ver que personaje nos toca Bueno un anillo nos ha tocado Y por aquí héroes Aquí si debería de ser héroe Vemos ahí Puede tocar también algo el editorio Príncipe Richard Gemas 138 Lo que nos costaría Aquí si invocamos Sería de 10 No nos da 33 casas Hasta que llegamos a los 100 casas Nada Y gemas tampoco nos da Con lo cual para atrás Vale Venimos por aquí A ver que nos da Y for all Pues reclamamos Vamos a reclamar aquí Todo lo que nos den Más gemas Más monedas Eso es Todavía tenemos aquí Más para reclamar Hasta aquí llegamos Vale Te me cierras Checking semanal Skill of grade Moneditas Bueno A ver si Consiguiendo tantas monedas A ver si nos da Para hacer una invocación De por 10 Cuantas tenemos Por el momento Bueno Desde aquí no podemos verlo Pero todavía tenemos aquí Para reclamar Así que seguimos 10.000 monedas más Recordemos que pide 100.000 Si somos VIP 1 Privilegios por VIP 0 Creo que no tenemos ninguno Tendríamos que subir Y online Ahí en Bomb Expert Aceptamos Sigue de charla por aquí Reclamamos Más equipamiento Aceptamos Veamos la experiencia Pero ya subimos A nivel 8 Vale Ya nos van a equipar A la siguiente Aquí le reclamamos Esto Vamos Ir para atrás Vamos a nuestro héroe Bueno Bueno Ahora ya tenemos 2 Vamos a empezar por este Fast gear No tablable Y tu gear No Vale Por el momento No podemos equipar Y nos dicen Una pena Evolve Y puntos de habilidad Por el momento Tampoco nada Vale Esto se bloquea A nivel 13 Clan lord Vamos a ver Taberna ¿Cuánto lo tenemos? 200 Mira Ya podemos venir por aquí A hacer una invocación De 10 De hecho Podemos hacer un par de 10 Otra más Ok Vemos por aquí Hacemos aquí De una MPG Bueno Nada interesante Que digamos Héroes lord Vamos a ver Nuestro señorito Vemos aquí Donde podemos conseguir Ese equipamiento Esto Usamos Máximo Usamos los 3 Oro más 1500 Usamos 10.000 liras de oro 88k No nos da todavía Para invocar Para dar experiencia A un héroe En este caso Sería el otro Vamos a ver Héroes Venimos a este Vamos por aquí Vamos a darle experiencia Ok Ahí lo ponemos A nivel 7 Por lo menos No hemos desbloqueado Poner el equipamiento Con lo cual Seguimos Ahora sí Vamos a por La siguiente Damos a luchar Ponemos al nuevo amigo En la formación Vemos ahí 428 de poder de ataque El doble más que el nuestro Ya puede ser bueno Bueno Nos ponemos aquí Un vídeo La arquera Una maga Vamos Ahora tenemos Esta mina Ayudándonos Con lo cual Deberíamos De completar La dungeo Bueno Las dungeos Más rápidamente En caso de que Queremos También podemos Cliccar sobre El personaje Y ahí Usamos al otro En vez de usar Al nuestro Eso ya A la elección De cada uno Voscomi Vamos a acabar Con el rapidito Bueno Vamos a ir subida Por 5 Por 3 Venga Aléjate Titi 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 La raíz De aquí atrás Tenemos la especial lista Yo creo que no hace Ni falta usarla Es un poco Pérdida de tiempo Y en principio Nada más Yo lo voy dejando Ya por aquí Nos vemos Chavales